y te pediría de favor si nos dices, si nos dan las recomendaciones, sobre todo para aquellas personas que son nuevas. ¿Cuál es la finalidad de estas meditaciones? Y sobre todo, ¿qué tienen que hacer para que estén tranquilos y puedan tener una experiencia satisfactoria? Marco, de favor. Sí, bueno, la idea de lo que nosotros estamos haciendo todos los sábados, en la noche aquí en el canal de Johanan, es dar un espacio a que las personas puedan justamente tener esta capacidad de despertar la conciencia, de poder llegar a un punto en que en esa introspección, en ese momento interno, pueda llegar alguna respuesta, algo que te pueda generar un cambio en tu vida, un cambio profundo. Utilizamos diversos tipos de técnicas, diversos tipos de formas para poder obviamente llegar a eso. Y hemos obviamente ayudado a las personas que puedan comprender qué significan todos estos procesos también. La meditación, de lo que es la respiración como punto importante. Entonces, una de las cosas que tiene mucha importancia justamente es la respiración. Que cuando nosotros estemos haciendo la meditación, la respiración sea por la nariz, que inhalemos por la nariz, retenemos, ¿cierto? En la zona del bajo vientre, que está debajo del ombligo, llevar toda la atención de la respiración hacia la zona del bajo vientre, tener la lengua en el paladar para poder ayudar a que se pueda anclar el circuito de energía que vamos a estar también manifestando o permitiendo que ingrese esta energía en nosotros. Además de eso, la idea es poder también hacer un mudra, que el mudra es la capacidad de conectar nuestras manos para poder cerrar circuitos también, que la energía circula alrededor de nosotros mientras nosotros estamos meditando. Y esto se hace tocando los pulgares de esta forma, ni muy fuerte para que no se doble, ni muy suave para que no se separe, sino que justo rozándose los dos dedos para poder mantener esa conexión. Y eso también te ayuda a que no te quedes dormido, a que mantengas la atención en todo momento a través de la meditación. O sea, es muy, muy bueno. Lo otro es, cada vez que tú estés meditando, ojalá no cerrar los ojos completamente, sino que siempre dejar un rabillo del ojo abierto, mirando hacia abajo, hacia el piso. De esa forma también tú mantienes tu atención en el aquí y el ahora. Y todo lo que pueda suceder, si hay algo que pueda aparecer en tu imaginación, que pueda aparecer, cierto, multidimensionalmente, va a aparecer. No porque tú tengas los ojos abiertos, tengas los ojos cerrados, esa experiencia no se va a dar. Entonces hay un mito que se dice que ojalá siempre uno esté muy profundamente para poder vivir este tipo de experiencias. Y no es necesario. O sea, uno puede estar así con los ojos entreabiertos, igual tu capacidad de introspección llega a un punto en que sigues con los ojos entreabiertos y estás en un viaje completamente diferente en otro lugar, en otra experiencia. Entonces es muy importante eso. Mantener siempre como los ojos entreabiertos. Encontrar un lugar cómodo, eso también es muy importante. Un lugar donde tú puedas estar sentado, sentada, sin que hayan interrupciones, que no ingrese alguien, cierto, y te quite ese momento de meditación. Si no lo tienes en este momento, no te preocupes, porque acá con Johanan dejamos grabado el video y lo puedes hacer cada vez que tú quieras. O sea, no hay ningún problema. Lo ideal es que también lo puedan activar todas las veces que sientan, para que obviamente también se vaya anclando esta realidad en ustedes. Y ojalá utilizar audífonos también, sirve mucho para poder mantener una mayor atención. Hay muchas personas que les molestan los ruidos externos, entonces los audífonos ayudan mucho a que tú puedas mantener la atención en la voz, en mi voz, que te pueda ayudar a que puedas encontrar esa respuesta que estás buscando. Eso mismo. Perfecto. Pues ahí está para todas las personas que nos sintonizan en estos momentos, Marco, amigos del auditorio, así que bueno, pues si les parece bien, vayamos a esta meditación que nos comparte esta noche Marco Valdivia. Pues adelante Marco, y estamos aquí muy atentos a todo lo que nos tienes que compartir. Muy bien. Entonces los quiero invitar a que se sienten cómodamente, dejen que sus párpados se vayan cerrando suavemente, vayan tomando la posición que estimen y que les sirva para poder comenzar con este proceso. Y por un momento, lo que les voy a pedir es que solamente se concentren en su respiración. Inhalando por un momento, reteniendo y exhalando profundamente. permitiendo que esta respiración, este acto sagrado que muchas veces olvidamos, pueda llevarte de regreso hacia un estado de quietud, de tranquilidad, de paz, de bienestar. Poco a poco, a través de la respiración, quiero que vayas sintiendo a tu ritmo, como este acto también va renovando todo lo que hay dentro de ti. El oxígeno, la manifestación de tu expresión biológica, que pueda ir soltando músculos, tendones y ligamentos. que vayas sintiendo como este acto, como este proceso también, vaya ayudándote a profundizar en la conexión con este presente, con este momento, hacia un momento completamente diferente, que es un momento atemporal, un momento de conexión con tu mente inconsciente, de conexión con todo lo que te hace bien. siente, visualiza, experimenta, como cada vez que inhalas, vas también atrayendo hacia ti el prana, la energía vital de todas las cosas. y este prana va renovando, va sanando, va activando, todo tu ser por dentro y por fuera, sintiendo, y soltando, y soltando, todo aquello que también, está en tu mente, en tus pensamientos, vas permitiendo por un momento que, todo aquello, solamente lo dejes pasar, todo pensamiento, todo concepto, todo concepto, vayas encontrando esa quietud, a través de la respiración. y en este mismo proceso, mientras vas profundizando, cada vez más, te voy a pedir que, vayas imaginando, visualizando, visualizando que, desde el cosmos, desde el sol central de la galaxia, viene viajando una energía, brillante y positiva, desde el corazón de Dios, viene viajando a esta velocidad del pensamiento, esta energía viene viajando, y lentamente va llegando hacia tu chakra coronario, y va ingresando en forma de espiral, iluminando tu cuerpo por dentro y por fuera, ayudando a poder conectar, contigo, con todo, lo positivo, poco a poco, esa energía, esa manifestación, va comenzando también a generar, como una especie de burbuja de energía, alrededor, y esta burbuja de energía, te va a proteger durante todo este proceso, durante toda esta noche, durante todo el tiempo que tú así lo quieras, esta burbuja de energía, te va a ayudar a transmutar también toda energía negativa en positiva, esta energía que viene desde el Padre, Madre Creador, desde el profundo amor de la conciencia cósmica, esta energía profunda, transformadora, mágica, y nada malo, nada negativo, podrá prevalecer en las cercanías tuyas, y de tus seres queridos, por el contrario, todo lo positivo, todo lo ligado a la paz, a la armonía y a la felicidad, será contigo en todo momento, visualiza como esta energía, va brillando cada vez más con cada respiración que haces, va sintiendo que va ingresando más y más esta energía, permitiendo que así sea, y al mismo tiempo vas a ir sintiendo que desde el corazón cristal del planeta, va subiendo una energía brillante y positiva por la planta de los pies, y poco a poco se va concentrando junto con la energía del cielo, en el centro de tu pecho, en el centro de tu pecho se va concentrando esta energía, que poco a poco, lentamente, va comenzando también a activar la conexión entre el cielo y la tierra, el perfecto equilibrio en ti como ser humano, y desde aquí, va a seguir sintiendo en el centro de tu pecho, que comienza a manifestarse una energía rosada brillante, energía del amor incondicional, que poco a poco, a medida que respiras profundamente, se va aumentando en tamaño, poco a poco, va cubriendo más y más tu pecho, va comenzando a cubrir todo tu cuerpo desde adentro hacia afuera, como si se fuera formando una nueva burbuja de energía, de amor incondicional, una energía que se proyecta hacia todos los rincones del universo, una energía tan profunda, tan luminosa, tan potente, que todo lo toca, que todo lo sana, que todo lo abraza, desde todas las dimensiones, desde todos los lugares, y esta energía, algunos rayos de esta energía, van a ir en búsqueda a través del tiempo y del espacio, van a ir buscando a esa mejor versión de ti mismo, de ti misma, van a ir buscando una escena, van a ir buscando un momento, un tiempo, que puede ser de esta vida, que puede ser de otra vida, en donde tú eres la mejor versión de ti mismo, de ti misma, desde ahí, desde el amor incondicional, desde el perdón, desde el don que te hace a ti activar tu mejor versión, y esta expresión, que es profunda, poco a poco, lentamente, ayudando a comprender, cuál es tu misión, en este mundo, en este momento, en esta existencia, ayudando a que puedas ser la verdadera persona que tú quieres ser, siente y recuerda ese momento, como si estuviera sucediendo ahora, y te ayuda, profundiza, y esa energía, ese momento, ese lugar, lo vas a poder anclar durante todo un tiempo, vas a poder sentir, como eso también va potenciando todo lo que tú eres, lo que tú manifiestas en estos momentos, siente, imagina, visualiza, como todo se va anclando, como todo va sucediendo, y esta energía, lentamente también, va comenzando a volver, para poder anclar también en ti, todo el proceso, todo lo indispensable, para traer desde el inconsciente, hacia el consciente, todos los recursos, que te ayudan, a estar en el aquí y el ahora, poco a poco, va a seguir regresando a este momento, a este lugar, voy a ir contando del 1 al 5, cuando cuentes 5, vas a estar completamente, en este lugar, en este momento, trayendo toda esta información, trayendo todo este despertar, trayendo todo lo que haya sucedido, 1, va a seguir regresando lentamente, 2, va a seguir conectando con este momento, 4, vas a ir sintiendo tu cuerpo, el lugar donde te encuentras, y así lentamente, vas a ir sintiendo que puedes, regresar y conectar contigo, 4, vas a ir poco a poco, abriendo los ojos, sintiendo tu cuerpo, moviendo los dedos de las manos, los dedos de los pies, y 5, lentamente, a tu ritmo, a seguir abriendo tus ojos, y te encuentras en este momento, en este lugar, del aquí y el ahora. siempre a tu ritmo, puedes volver y, vas a escuchar mi voz, y la de Johanna, si no has vuelto todavía, está bien, puedes seguir, en ese estado, hasta que tú lo sientas, y vamos a seguir, en este momento, en este lugar. Pues ahí está Marco, para todas las personas, que nos miran, para todas las personas, que estuvieron, realizando esta, meditación, aquí, esta, en esta ocasión, y bueno, pues ahora que, muchas gracias, por esta, meditación, Marco. ¡Gracias!